Unos familiares, nos vamos a acercar para preguntarles si han tenido algún contacto telefónico con sus familiares. Están apenados, están llorando. Señora, ¿usted tiene algún familiar dentro del penal? Sí, tengo a mi hermano. Es inocente. Mi hermano es inocente, sino que falta encontrar a un primo hermano que la policía no lo captura hasta el día de hoy. ¿Usted está preocupada porque...? Porque se han amotinado. Los que se han amotinado están pidiendo que se les apruebe sus beneficios de semilibertad. Hay muchos muchachos que han pedido su beneficio de semilibertad. Con este motín no les van a dar. Todos los que están detenidos no podemos juzgar. Solo hay un Dios que puede juzgar. ¿No tienen sentencia todavía? Sí, está sentenciado mi hermano. Pero no todos, señorita, como habla la prensa, dicen que son delincuentes. No todos son delincuentes acá. Hay gente sana. Por medios económicos no han podido aprobar, salir de este penal, salir del proceso. ¿Usted viene interesada en...? En el pabellón B. Dice que los han agarrado a todos los delegados. Los han agarrado y les han puesto una bomba lacrimógena adentro. Han tenido que escapar por esos que han... ¿Quiénes han puesto? Los de la INPE, los de la INPE, los encargados. Los internos de otras zonas. Los han agarrado. Pero lo que usted me dice es otra cosa. ¿Los internos de los pabellones A y D los han agarrado a los otros? No sabemos de qué zona, yo no sé, pero les han obligado a los internos de la A y de la B a que salgan a protestar. Porque usted sabe, señorita, la A y la B no tienen, o sea, son primerizos. Son personas que recién ingresan. Son reincidentes. No son reincidentes, no. Y ellos, ahorita queremos saber por ellos, ellos no están, no tienen... ¿Qué quieren es información acerca de cómo están sus familiares? ¿Nuestros familiares? Mi hijo, mi hijo, lo arrestaron sin tener una orden de arresto, lo arrestaron, señorita. ¿Qué pabellón está? Está en la B. Bien. Son varios de los familiares, Nicolás, que están pidiendo información acerca de lo que está pasando adentro. Señor, ¿usted tiene información, se ha comunicado con el interior del penal? No, nada, señorita. No, nada, no nos dejan, no nos dejan para... no hay información, nada. ¿Vamos a seguir esperando ustedes aquí? Sí, vamos a esperar, sí, vamos a esperar la prensa, queremos que entre la prensa para que... Hay heridos, hay heridos, queremos que ya no haya heridos, que de entre arreglen de una manera. No podemos estar esperando así a nuestros familiares. ¿Qué cosa les pasa allá adentro? Esta es, entonces, Nicolás, la incertidumbre en la que están los familiares de los internos del penal de Socavaya, que según han manifestado algunos, que son de menos peligrosidad en los pabellones A y B, y que han sido obligados a participar en este motín, y que los tienen también en la parte superior de los techos. Es lo que está sucediendo actualmente, Nicolás, nosotros estaremos atentos a cualquier información que se produzca aquí, la salida de, de repente, la delegación de la Defensoría del Pueblo, que nos pueda dar un panorama al interior, porque se habla de heridos, que se habla también de una persona fallecida, no ha sido confirmado, y hemos visto que en el techo, por lo menos en el techo, está el director y el subdirector, están de cuclillas y también con alguna parte de su ropa ensangrentada. Lo que han manifestado los internos por teléfono desde adentro es que se ha producido una gresca y han sido golpeados internos, y también los agentes del INPE, y que los agentes del INPE les han disparado perdigones, lo cual ha recrudecido aún más la situación. Este es, entonces, el informe. Adelante tú en Estudios, Nicolás. Gracias. El representante de la Defensoría del Pueblo da cuenta de dos heridos, ¿no?, y cinco personas en este momento tomadas como rehenes, el director, el subdirector y agentes del INPE. Es la situación en el penal de Socavaya. Vamos a volver en breve desde Arequipa con este tema que se ve, se complica cada vez más. Por lo pronto estamos con Katia Cruz, ella se encuentra en el centro de Lima, está siguiendo el caso del suboficial Millones, acusado de desobediencia, se presenta ante la justicia policial y militar. Katia, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Así es. Hasta la Fiscalía Militar Policial, ubicada en la cuadra 2 de Girón, uno llevó el suboficial de la Policía Nacional, José Luis, millones en el marco para cumplir la diligencia de la investigación que se reinició por criticar en público el accionar de los jefes policiales durante la operación Libertad. Recordemos que esta diligencia se debió reprogramar para el día de hoy debido del suboficial Millones, quien pidió más tiempo para preparar su defensa. Él, a su ingreso, según nos han señalado, él manifestó que el día de ayer acudió a la Inspectoría de la Policía Nacional, que también inició una investigación sobre los mismos hechos. Él ha manifestado que el día de ayer visualizó el video del programa del reality show al que se presentó y emitió las declaraciones y críticas a la institución policial durante la operación Libertad en la que él participó, y también sobre el viaje a Argentina, que él realizó sin autorización. Se espera que esta diligencia, pues, también se realice una visualización de este video y, pues, más adelante estaremos pendientes de lo que él pueda declarar a su salida. No sabemos cuántas horas podría demorar esta diligencia que fue reprogramada para el día de hoy, 28 de agosto. Nicolás, regresamos contigo. Porque en la primera convocatoria no asistió, ¿no? José Millones. Vamos a ver, el suboficial acusado de desobediencia, recordemos que estuvo en un programa de televisión dando detalles sobre lo que fue la operación Libertad, detalles que pusieron en tela de juicio, sin duda, el papel de la policía y de las Fuerzas Armadas y las condiciones lamentables en las cuales combaten nuestros agentes en la selva del país. Pausa, noticias destacadas. Internos se amotinan en penal de Socavaya, que habría iniciado en respuesta a una requisa realizada anoche. El corresponsal de Canal N informó que habrían secuestrado a cinco trabajadores penitenciarios. Ex-procurador Ronald Gamarra manifestó que informe de la CBR no es la Biblia ni proterrorista, sino un trabajo democrático. Al cumplirse nueve años de entrega del documento, Gamarra señaló que tal vez no se hizo suficiente por militares y policías víctimas del terrorismo. VECINOS DE MAGARRA